Te tengo que hacer esta pregunta. Me imagino que todo el mundo en tu vida personal te ha preguntado. Cuéntame de fucking Madonna. Todo, todo, todo. ¿Cómo fue conocer a Madonna? ¿Cómo fue besarla? Hay una palabra en inglés que es starstruck. Ajá. ¿A qué se traduce eso? Es como te quedaste paralizada de la maravillada con la estrella que es Madonna. Es que cuando ella entró al estudio esa noche, porque ya habíamos hablado por WhatsApp. Ok. Y fue Earth Eater, es una amiga mía que es una gran artista que está conectada con toda esa gente para allá, para los gringos. Entonces ella me dijo, Madonna, ¿quieres que tú cantes en su show de Nueva York? Digo yo, ¿Madonna, Madonna? Porque puede ser que sea, estábamos en Pride, en el mes de Pride, puede que sea, tú sabes, un drag que se llame Madonna, o qué sé yo qué, un show, siempre hacen ballroom de Madonna. Yo, yo, Madonna, Madonna. Y nada, nos pusimos en contacto y después Madonna, Madonna me escribió al WhatsApp. Y yo dije, ¿qué es de Madonna? Como que incrédula. Y después me mandó una nota de voz y yo dije, ¡ay, es de Madonna! Y suena igualita a ella que antes. Y después, el día que la conocí, cuando ella llegó al estudio, yo estaba impactada. Y yo dije, wow, ahora yo tengo que ponerme escribí con este impacto. Y ella me vio impactada. Yo estaba chilling, pero ella sabía que yo estaba impactada. Y me agarró la carita así y me dijo, y después grabamos. Esa misma noche nos besábamos ahí. Y después en los ensayos del show también nos besábamos. Era mi parte favorita del ensayo. Ok, pero espérate, espérate. No podemos brincar esta parte. ¿Quién buscaba a quién para el beso? Ese primer beso. El primer beso. Como que ella te hizo cucas monas o tu roste. No, nada más estábamos grabando la última parte de la canción, que es una parte muy erótica. Y estábamos juntas a las dos en el micrófono, así. Y solo... Es que, de verdad, yo soy un poco mayor que tú. Madonna, o sea, espérate un momentito. Es fucking Madonna. Madonna, la para. Madonna, cabrón. Aquí tenemos una... Bueno, cuéntame la historia. Pues grabaron la canción. ¿Qué es este performance? Ese performance... By the way, tú eres... Madonna es chiquita. Es que yo tenía unos tacos altos. Coño, pero mírate el culo. O sea, tú te ves mucho más grandota que ella. Mucho más. Yo le agarré su culo. Tú ves esa foto, ¿y qué piensas cuando ves eso? Ese momento fue... Y eso lo ensayamos pila. Y yo siempre estaba contenta para ensayar. Yo estaba cansada. En verdad, había que ensayar pila. Pero para ese momento yo estaba heavy. Y cuando pasó eso, ¿qué hizo el público? Yo no iba porque yo tenía lo en él. Pero hicieron su bulla normal. Tiene que haber sido eufórico. ¿Qué cojones, cabrón? Toquicha. Yo, al principio de la pandemia, yo te entrevisté. Yo decía, tú cabrón. Ustedes no saben quién es Toquicha. Varón. Creo que había recién sacado Varón. Que me encanta ese tema. Y me encanta la temática. O sea, que de hecho eso es como la... Ahora, ¿qué pienso? Quizás lo que dije ahorita de que... Pues tú eres explícita, pero es tan explícito como un varón cualquiera en el género. Pero quizás eso se sembró en mi cabeza por ese tema de varón. Pero de momento... Varón me gusta pila. Cuéntale a la gente a hablarle de varón. Ese fue como el primer palo tuyo. No, y no, 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 no. Es un tema underground. Nada más los que me siguen desde el principio lo conocen. Pero ese tema, wow. Cuando yo empecé a escribir ese tema, yo estaba en el campo para allá. Donde yo vivía lejísimo de todo. Y en ese tiempo a mí me salían unas ideas loquísimas. Ajá. En ese momento. Para ese tiempo tú estabas metiéndote ácido. Sí. Y fumaba y de todo. Y yo cuando empecé a escribir eso, estaba tan emocionada. Y... Es una dualidad bacana, ¿verdad? Si yo fuera varón, realmente yo fuera mucho peor, yo lo sé.